Buenos días, les saludo acá María José Cortés de la Corporación Arte y Vida de Godelemo. Estamos acá en el conversatorio de cierre de nuestro proyecto Teatro en tu Territorio, todos los escenarios son posibles, de la línea Programa Formativo del Fondo de las Artes Escénicas, modalidad Públicos y Comunidades. Este es un fondo financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y les voy a contar ahora un poquito sobre eso. Estamos acá también con Natalia Valenzuela, nuestra tallerista, que nos va a estar contando más sobre esta experiencia, sobre lo que significó este proyecto para nosotros como corporación y también personalmente. Este es un proyecto de 10 meses de duración. Comenzó a ejecutarse en el Liceo de Guariliüe Alto con un público de edad media, enseñanza media. Bueno, sabemos que este año estuvo intervenido, complicado, ¿cierto? Ahí por temporales, paros. Y todo eso, ¿cierto? Influyó también en el desarrollo de este proyecto que se ejecuta en compañía, ¿cierto? En colaboración con la escuela. Es por lo mismo que finalmente este proyecto se cambió, se transformó y se llevó a cabo durante el último periodo en la escuela de MAPE, que es una escuela unidocente, con una población más acotada, niños más pequeños, pero por lo mismo fue súper significativo para nosotros poder llevarlo a cabo. Esta semana ya se finalizó esto, se hizo el hito de cierre, se presentó la obra final y, bueno, ya les vamos a contar un poquito sobre eso. Van a escuchar también los testimonios ahí de los chicos que participaron en este taller para que sepan también lo que para ellos significó esto. Bueno, les cuento un poquito antes de comenzar con Natalia el objetivo del proyecto. El proyecto tenía como meta el poder disminuir la brecha cultural y de acceso que existe acá en el territorio rural de Codilemu por medio de la formación teatral en estudiantes del establecimiento. Para nosotros también es súper importante poder descentralizar estas instancias de formación teatral que sabemos que tal vez son mucho más comunes en capitales regionales, en zonas más urbanas, ¿cierto? es más de fácil acceso, poder tener este tipo de programas formativos, los niños quizás tienen acceso a talleres, etcétera. Sin embargo, en las zonas rurales sabemos que esto es nulo, en realidad. No existían programas de este tipo, son muy pocas las instancias artísticas y mucho más de formación y mucho más, yo creo, teatral. Es como más complejo encontrarlo. Por eso también el significado y lo potente de este proyecto. Y, bueno, Natalia, te quiero preguntar. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? ¿Qué significó? Bueno, como tú bien decías, yo creo que la importancia, la mayor importancia está en que por lo menos lo que pasa en las zonas rurales, como vimos en Guariliüe, al principio del proyecto, después en Meipo, y tomando experiencias anteriores en las cuales me ha tocado trabajar, pasa mucho que en la ruralidad es muy difícil que los niños tengan la conciencia de lo que es el arte y la cultura en sus más grandes expresiones. Ellos no acostumbran a ver una obra de teatro, a que sus papás los lleven al teatro por una cosa de transporte, de distancia, de tiempo, de geografía también. Los caminos de repente están en súper mal estado. Económico también. También. Entonces, claro, poder participar, ser parte de un proceso, no solamente el saber lo que es una obra, el poder familiarizarse con eso, sino que con todo el proceso que conlleva el teatro, que tiene que ver con leer un texto, con aprenderse un texto, con saber qué es lo que son los personajes, los personajes principales, los personajes secundarios. También, bueno, en este caso trabajamos un mito chilote, lo que también les permitió acercarse a su país, a las historias de su territorio, de cómo se formó el archipiélago de Chiloé. Muchos no sabían tampoco ni siquiera dónde estaba Chiloé, ubicado en el mapa. Entonces, llegar a todos esos conocimientos de a poquito fue una experiencia completamente gratificante para mí y saber qué se está aportando con esa semillita. Ojalá que los chicos sigan incursionando, que sigan con la curiosidad de saber lo que es el teatro. Hay algunos que quieren ser actores ya, así que... Y tienen ahí la materia prima. Ya es un gran logro eso. Así que yo feliz. Sí, yo creo que eso es bonito porque se descubren talentos que quizás nadie sabía que habían, ¿cierto? En una comunidad tan rural, tan alejada. Lo pudimos ver nosotros presenciar ahí en la obra, ¿cierto? Cómo algunos se tomaron muy en serio. Bueno, todos. Pero algunos destacaban también por su capacidad. Y yo creo que eso, lo que tú nombraste, la curiosidad, es importante porque a temprana edad, ¿cierto? Es importante despertar esto, como esa curiosidad, sembrar esa semillita, que es el trabajo, en el fondo, lo que nosotros podemos hacer, lo que logramos abarcar, para que ellos después se iban explorando y sepan de qué se trata esto. Yo creo que es súper importante. Claro. Claro, lo que uno hace en principio es eso, es como plantar, suena súper cliché, pero finalmente es eso, es como plantar la semillita porque ellos van a seguir, algunos que se cambian de colegio ahora, de hecho ese mismo día se estaban graduando dos de estos actores, pequeños actores, se cambiaban de escuela, después siguen avanzando en otros colegios, en otras experiencias, entonces cuando se comienza el trabajo artístico a tan temprana edad, yo creo que causa grandes diferencias en un niño adulto, por todas las capacidades que desarrolla el teatro propiamente tal. Totalmente, y no sé si nos puedes contar un poco, que también era parte de este proyecto, ¿qué tipo de habilidades, qué cosas quizás entrega el teatro, que tal vez otras disciplinas no necesariamente? ¿Qué diferencia hay, qué es lo que permite desarrollar también en niños de esta edad? Por lo menos, lo que es mi trabajo como pedagoga teatral, yo me basé por partes, hicimos una separación en la labor, digamos, partiendo de la base que es lo que plantea la pedagogía teatral. Bueno, la pedagogía teatral es algo que comienza en Europa como por la Segunda Guerra Mundial, más o menos, no es algo que se me ocurrió a mí. De repente los papás piensan que los niños están perdiendo el tiempo o que van a jugar nomás, pero claro, es el juego, es el desarrollo en las etapas del juego, las diferentes etapas que tienen que ver con las edades de los niños. Tú a los niños, por ejemplo, de esa edad, yo no los puedo plantar en un escenario y hacerlos actuar en un gran texto porque el teatro es muy expositivo y que es lo que diferencia también con las otras artes. Por ponerte un ejemplo, la música, uno en la música de cierta forma se esconde detrás de un instrumento y de repente es mucho más fácil exponerse en un escenario, pero el teatro es súper expositivo. Entonces, de partida aprenderse un texto, ellos tienen la presión de hacerlo bien, de no equivocarse, ese día igual estaban súper nerviosos algunos y desarrollamos en lo que es la pedagogía teatral lo que tiene que ver con el juego lúdico, con activar la sensibilización, la parte corporal, la parte vocal, la creatividad, para finalmente llegar a la representación, que es como lo que llaman un sketch muchas veces. es una representación de lo que tú quieras mostrar y en este caso nosotros tomamos esta historia del mito poniendo también en paralelo lo que es la narración que en este caso la hice yo, entonces en la narración y el apoyo de la música ellos van interpretando una historia y acá le sumamos también lo que fue la manipulación de marionetas, que es un objeto que finalmente permite que ellos también a través de estos monos como yo les digo de estos personajes vayan representando la historia entonces no están tampoco tan expuestos porque son niños chicos quizás los más adolescentes con los más adolescentes se pueden trabajar otras cosas pero en esa edad por lo menos con los niños que trabajamos en Matebook específicamente se trabaja de otra forma como que facilita me imagino yo eso el trabajo también con ellos con esa edad claro exacto y no sé si nos puedes contar porque el público que quizás no ha visto todo este trabajo de qué se trató la obra cuál era el nombre de la obra en qué consistió bueno la obra es Tren Trenica y Caibilú que es un mito de la mitología mito de la mitología mapuche que la historia cuenta como la lucha de estas dos serpientes finalmente bueno está Kai Kai que es la serpiente que cuida los mares los ríos y los océanos está Tren Tren que es la encargada de cuidar la tierra y sus habitantes y lo que pasa es que el hombre claro el hombre va a pescar saca sus alimentos del mar pero en un momento se pone muy como que ya no le importa mucho lo que pasa con las garantías que les trae el mar entonces Tren Tren perdón Kai Kai que es la serpiente del mar se enoja y provoca muchos diluvios y tormentas y se supone que es la serpiente que provoca las tormentas y los diluvios y todo lo que tiene que ver con el agua entonces Tren Tren sube los cerros sube las montañas para que estas personas puedan escalar y se puedan refugiar del agua y ahí comienza la lucha entre estas dos serpientes que es lo que finalmente crea el archipiélago de Chiloé de eso se trata bueno yo creo que es súper bonito que ellos hayan podido actuar esto cierto porque aparte de enseñar también de historia cierto de mitos y leyendas de nuestro país acercarse cierto a eso también deja como enseñanza valores cierto yo presencié la obra y te deja como una reflexión y yo creo que para ellos como niños incluso para los que pudieron el público que puedo observar también es bonito eso cierto lo que te entrega y lo que te muestra que quizás acá no estamos tan acostumbrados como a presenciar esto entonces no sé también si nos puedes contar qué fue lo más desafiante para ti en este proceso en este proyecto para mí lo más desafiante fue bueno yo hace mucho tiempo que no trabajaba con niños muy chiquititos eso ya te lo había mencionado otras veces me tocó alguna vez hace años trabajar con niños chicos pero yo estoy más acostumbrada a trabajar con adolescentes y adultos entonces enfrentarme a los niños que los niños son como como que uno nunca sabe cómo van a reaccionar claro entonces bueno ellos también te ayudan a ti como pedagoga a rendirte al juego a rendirte a la cosa lúdica que uno con la vida de repente yo por lo menos soy un poco mucho más estructurada entonces esa parte igual a mí me cuesta pero es lo que uno aprende también con ellos yo creo que ese fue el mayor desafío uno de los y el otro yo creo que igual tuvimos poquito tiempo fueron desde agosto fueron cuatro meses de trabajo y dividir esos cuatro meses primero la parte de la pedagogía teatral lo que te contaba anteriormente como para que se soltaran y sintieran que que este es un es algo es un juego finalmente después enfocarnos la parte vocal y la parte corporal para luego entrar a la representación y la parte de la representación fueron yo creo que un mes y medio más o menos que sacamos eso a flote a aprenderse los textos mucho ensayo y de repente ya estaban como medio cansados querían solamente salir a recreo y era como ya 15 minutos de recreo volver al ensayo y se lo tomaron muy en serio al final al final de todo que ellos también aprendieron la constancia la perseverancia y y a tomárselo como algo súper importante bueno al final lo logramos lo lograron con creces yo creo en muy poquito tiempo sí y se vio se observó también como el teatro enseña esto la disciplina la concentración la memoria porque ellos se aprendieron niños pequeños ¿cierto? aprendían textos que a mí me hubiese costado un montón quizás aprender así eran textos cortitos sí eran cortitos pero pero quizás uno que no está acostumbrado ¿cierto? a aprender memoria ellos pero súper bien y la personalidad también que sacan ahí de poder expresar de comunicarse yo creo que es maravilloso yo te felicito Natalia por este proyecto ya lo conversamos ¿cierto? pero nada o sea ojalá que se puedan seguir replicando este tipo de instancias que que podamos seguir contando con fondos más adelante de este tipo para para llegar ¿cierto? a estos lugares quizás más alejados con más dificultades de acceso y ojalá que se siga extendiendo y que los niños con esta semillita que decíamos puedan seguir ahí desarrollando la curiosidad por las artes por el teatro la cultura en general así que bueno agradecer ¿cierto? tu trabajo tu participación agradecer también a todo el equipo que estuvo detrás de esto y me gustaría también dejarlos con algunos testimonios ahora que ustedes puedan oír hay grabaciones que tenemos de los niños ¿cierto? que cuentan su experiencia así que para que ustedes también puedan escuchar de la propia voz de los niños ¿cierto? cómo fue trabajar en este proyecto ¿cierto? 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 Hola mi nombre es Natalia Valenzuela de Inmelis soy la profesora de teatro y estamos haciendo este taller en el sector de Meisco de la comuna de Coelhe es un taller que estamos realizando a partir del mes de agosto llevamos cuatro meses trabajando el primer mes nos enfocamos mayormente en lo que propone la pedagogía teatral con actividades lúdicas que proponen mover el cuerpo vocalizar activar la sensibilización entre otras cosas después nos enfocamos más de fondo en el trabajo en el trabajo corporal y vocal para activar ciertas ciertas habilidades de los niños y después finalmente ya nos acercamos un poco a lo que es la la representación en este caso estamos haciendo un cuento de la mitología mapuche que cuenta la historia de la lucha entre caicá y tren tren bilú que es lo que finalmente forma el archipiélago de Chiloersi ¿Habían tenido antes teatro en la escuela? no ¿qué te pareció tenerlo por primera vez? bueno bien y activo igual la verdad es que a mí me ha gustado mucho me gusta actuar ya que pues siempre he sido fanático de las películas y demás cosas y la verdad es que actuar para una obra de teatro me gusta mucho muy divertido muy bueno muy divertido muy fácil y me gustó hacerlo la verdad muy bien porque la verdad me costó mucho aprenderme lo de caicá pero ya con la tía ya se puede aprender me pareció muy entretenido me gustó actuar de caripillán de 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 increíble simplemente increíble yo pienso que lo fundamental en esto en estas instancias donde se propone el arte y la cultura como un acceso a niños de mucha enfermedad me parece que es muy importante ya que el teatro desarrolla múltiples habilidades en este caso hemos desarrollado por ejemplo trabajo en equipo el compañerismo la perseverancia tratar de llegar a la forma más propicia y más correcta tanto en el teatro en sí como en el trabajo en el con todo me parece que eso es lo primordial lo primordial como acercar el arte a estos sectores donde el acceso a estas instancias participativas es muy escaso bueno ese fue un video resumen para que ustedes también entiendan lo que se trabajó pueden haber apreciado de mejor manera la experiencia en la voz de estos niños maravilloso y bueno con esto vamos por terminado nuestro conversatorio esperamos que les haya gustado que hayan podido conocer un poquito más de este proyecto que va a quedar aquí en la memoria de nosotros obviamente como decía Natalia nosotros vamos a enseñar pero también nosotros aprendemos en estos procesos siempre se aprende siempre nos llevamos cosas importantes así que agradecer obviamente al ministerio de las culturas las artes y el patrimonio por financiar este fondo como decíamos el fondo de las artes escénicas en la línea de programas formativos en la modalidad de públicos y comunidades cierto este proyecto fondar que durante 10 meses estuvimos ejecutando que llega a su fin y agradecemos a todos quienes nos han podido oír el día de hoy hasta luego chao 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 Gracias.